Dino, ¿ha sido difícil adecuarse a esta forma nueva de entrenar? Sí, bueno, la verdad estamos con muchas ganas, entonces cualquier manera que pongan va a ser bienvenida para nosotros para seguir entrenando. ¿Se ha venido recuperando el grupo? ¿No hay lesionados y ahora en un arduo trabajo físico? Gracias a Dios que todo el grupo estamos bien, tanto en el tema del virus como en el tema corporal también estamos todos bien. Esperemos seguir así y entrenando de la mejor manera. Dino, en lo personal, un año, digamos, a la mitad de año en la que no tuviste esa continuidad por el tema de las lesiones, pero ahora enfocado en hacer tu mejor papel. Claro, gracias a Dios, como te digo estamos bien, estamos dándole duro para llegar bien a lo que resta del campeonato. Esperemos seguir así y hacer un buen campeonato en Lima, que es lo que todos queremos. ¿Un campeonato distinto en Lima? Claro, un campeonato distinto, como te dije la vez pasada, también va a ser a la par, esperemos competir sanamente todos y de hecho pensamos salir adelante en el campeonato y por ahí buscar un torneo internacional. Es distinto ya ahora entrenar con más compañeros, ¿no? ¿Se espera que ya en los próximos días te entrené todo el grupo? Sí, mañana ya estamos todo el grupo, gracias a Dios. Mañana nos hacen unas pruebas más de descarte. Esperemos como te digo estar todo bien. Y luego dándole duro al entrenamiento. ¿A qué apunta Gino Guerrero y a qué apunta UTC en este campeonato que viene? Bueno, yo en lo personal apunto a hacer un buen campeonato, por ahí dar el granito de arena que necesita mi equipo, por ahí aportar con goles, con asistencias. Luego en el tema grupal apuntamos a salir campeones, que es lo que todos sueñan. Esperemos sumar lo más puntos posible y luego operar arriba. El presidente señala que el objetivo es una Copa Libertadores, clasificar. Sí, sí, de hecho. Estamos ahí y creo que, bueno, la Alianza Universidad nos ha sacado una ventaja ahí que es considerable, pero nada es imposible. En Lima vamos a pelear todos y esperemos sacar adelante como te digo todo este campeonato.